Hola, bienvenidos a un nuevo video, vea, es sábado en el paraíso, fin de semana, pero ustedes como saben, yo estuve de paseo, pues hoy sábado me toca trabajar, vea, hoy me voy a trabajar con esos cuchumbos y como el fin de semana, como la clienta es chévere que me deja ir al fin de semana y todavía le llevo tortita, ah, como me ven ahí, ahí, de lambona, pero estoy muy feliz, estoy recargada, estoy feliz, más tarde voy a editar mi video y lo voy a subir hoy sábado mismo, si Dios quiere, pero está muy lindo, tengo unos paisajes súper bellos para compartir con ustedes, entonces más tarde nos vemos. ¡Hola! Mira, domingo en el paraíso, yo voy a hacerme un caldito de papita bien rico con arepita, porque hoy amanecí muy contenta, está haciendo un día espectacular, y hoy es mi día de descanso, así que necesito buena energía y nada mejor que una comidita colombiana. Esto es carne de azar, pero se me olvidó comprar carne de sopa, entonces vamos a comer carne blandita en caldito, igual es de esquirla, para cada uno en esquirla. Y yo así con mucho amor me hice un caldito, así piqué cebollita, ajo, puse a sofrir la carne, agüita, papitas, después con el niño hicimos las arepas, él me ayudó a amasar, y así que tuvimos un tiempo lindo los dos, para mí es un regalo de Dios muy lindo ver esas manitos tan bellas, como ayudan a la mamá y esas manitos tan bellas, gracias a Dios por mis hijos, ellos son mi mayor tesoro. Y el caldito nos quedó tan rico, o sea, una delicia, uy, un 10. Y para la cena, como había comprado una pechuguita de pavo, vea, me preparé una pechuguita con verduras, ya se me va a acabar la tizalsina, arrocito, tengo cilantro seco, que es una delicia, me encanta. Así que vea, con estos ingredientes, aquí lista, para prepararles a mi familia una cena bien rica y bien saludable. Puse todo aquí a sazonar, a guisar, condimenté con todas las especies que tengo, un poquito de pasta de tomate, y lo cociné con salsa de tomate y con mucho amor. Esto me quedó muy rico. Me encanta cocinarles a mis hijos, y ellos se comen todo lo que yo les doy. Charly es la que menos come, así cuando es así, con tanta verdura, es la que menos come. Pero acá le encanta que tenga así salsa de tomate, le fascina. Y bueno, y Emily, ella así come, que da miedo. Nos quedó muy rico. Me encantó este sudado, así que, si se antojan, háganle, que queda bien rico. Y vea, por aquí estoy, estoy cocinando, ya tengo todo listo, ya estoy secando el arroz. Me falta picar las hierbitas para agregarlas más tarde, vea, ya lavé la pitadora. Hoy hice oficio, hoy me puse las pilas, aspiré, limpié ventanas. Estoy, uuuh, estoy bien cansadita, pero ya me voy a poner a organizar todo para mañana. Y ya tengo listo, porque hoy voy a hacer postre, voy a volver a hacer esas manzanitas fritas para los niños que les gusta. Estoy con Carlitos, ay, le va a comer ya. Mira que hoy no, no, hoy Carlitos se quedó aquí conmigo acompañándome. Las niñas están haciendo sus tareas, organizando su ropita. Y yo me dediqué, pues, a hacer oficio y a cocinar. Y hoy el día estuvo muy lindo, pero yo tenía tanto oficio. Y como fue el único día que me quedó para hacer aquí un poquito de oficio y para adelantar trabajo para mañana, para lavar todo. Porque ya en el subterráneo no se puede lavar, pero entonces ya metimos, Carl, te vas a caer. Metimos la lavadora al baño y ahí sí funciona, entonces ya estamos lavando. Y así, así ha transcurrido el día. Ya está el atardecer, bello, tranquilo, me voy a tomar un cafecito. Y me voy a poner de pronto a arreglarme las uñitas, a dedicarme tiempito, un ratito de tiempo para mí. Y ya tengo acá listo todo para hacer el postre más tarde. Carl. Y así quedó la comidita. Nosotros comimos. Yo como estaba así tan contenta, pues, porque todos los días son especiales y a mí los domingos me encantan, pues, les hice postre a los niños. Mira, estas manzanitas, que ustedes ya saben que día la había preparado, me gustó muchísimo. Solo es cortar la manzana, quitarle así lo del centro y hacer como algo para panar. Yo lo hago con leche, huevo y un poquito de azúcar y canela y los pongo a freír. Eso queda muy rico. A ellos les encantó. Hola, mira, parecí. Mira que el sábado, el sábado yo trabajé. Bien juiciosita. Cuando salí de trabajar, me fui a comprar productos de limpieza, me fui a comprar mercado. Y ahí, mire que cuando fui a comprar productos de limpieza, uy no, eso está muy caro, uy no. Yo les voy a decir a mis clientes, porque algunos, mire que los clientes ellos son, ellos son vivos. Ay, pero usted trae los productos y yo de vez en cuando traigo algún producto que me haga falta y que yo tenga. Yo lo traigo, sí, no hay problema, pero que sé que yo no puedo traer todos los productos. Y si no, lavo todo o limpio todo solo con jabón. Ay, no. Hay gente que es bien viva. Pero bueno, ahí uno va aprendiendo y se va volviendo un avispado también. Bien, pero entonces no, yo puedo limpiar todo solo con jaboncito y agüita. Y compro ese para limpiar los vidrios y ya, para no gastar tanto. Porque gasté 93 euros en productos de limpieza, aunque eso me dura mucho. Pero siempre es harto. Siempre es harto porque acá limpio cuatro baños todos con esas puertas de vidrio que son tan malucas de limpiar, que uno necesita tanto producto. Y los baños, o sea, no, no, no. Yo le echo jabón a eso a la lata. Como el jabón hace espuma, es bueno para limpiar. Mire que me compré una lima para limarme las uñas y compré una lima, esa es con la que se liman las uñas de acrílico y son tan abrasivas. Uy, tengo que tener cuidado. Porque o si no, Dios mío. Esas limas son peligrosas. Le acaban la uña a uno. Qué susto. Mira, terminé de trabajar ese lunes en el paraíso. Dios mío, gracias. Estoy viendo un día muy hermoso, un cielo bello. Me compré unas cremitas también el sábado y estoy súper feliz. Ay, a mí me encanta comprarme cremas para la cara. Y mira que hay cremas que le dan un efecto así de estiramiento. Solo un efecto. Si uno usa las cremas, siente el efecto. Si ya después no las usa, ya no lo tiene más. Mira, así estoy yo con este. Me compré un serum más bueno con vitamina C. 10% de vitamina C y me sentó de maravilla. Mira cómo me estiró la cara. Bueno, entonces estoy muy contenta. Mira, ayer, ayer hice tanto oficio. Uy, Dios mío. Como, hay tanto mugre para hacer. Las niñas tareas. Carlitos jugando. Él tiene tanta energía, tan bello mi hijo. O sea, ayer sí me la pasé haciendo oficio. Y yo en la noche, pues, me bañé. Me hice unos masajes. Porque ya desde ayer ya estaba yo molida. Pero vea, ya hoy, ya gracias a Dios, ya trabajé. Salí muy rendida. Pero hoy no voy a recoger al niño así tan temprano, no. Me voy para la casa, me recuesto, como algo. Me tomo un cafecito, me recuesto. Porque yo recojo el niño y él tiene tanta energía que me acaba. Me acaba. Así, yo tengo que tener así como una hora donde yo me pueda acostar y no hacer nada. Porque él siempre, mamá, quiero jugo. Mamá, quiero esto. Y ya que él piensa que estoy disponible. Entonces, yo ya me las estoy pillando. Y creo que necesito un poquito de tiempo para mí. Entonces, me voy para la casa, me recuesto un poquito. Hoy no voy a comprar nada. Ya he alzado, compré demasiado. Tengo que estos días apretarme el cinturón. Entonces, no voy a comprar nada, nada. Y voy a cocinar más tarde. Vamos a hacerle a la cocinada. Ay, gracias a Dios. Mira que hoy amaneció el día así lluvioso. Yo con Charly, yo tengo un acuerdo. Cuando estábamos así con tanta nieve y tan oscuro, yo iba y la llevaba a la escuela. Porque ella está cerquita de la escuela. 15 minutos caminando, ya llega a la escuela. Pero claro, si ella puede escoger en que yo la lleve, pues prefiere que yo la lleve. Pero yo le dije, hija, no. Porque a mí, yo siempre me demoro. Porque como es la hora de cuando van los niños a la escuela, toca ir a 30 por hora. Y hay mucho niño, entonces hay que parar. Entonces yo me demoro mucho. O sea, yo me demoro mucho. Y más que la calle es muy larga. Entonces tengo que dar la vuelta completamente. O sea, de verdad me demoro mucho. Entonces yo le dije a ella que solo la llevo. Yo ya les conté, ¿no? Yo solo la llevo si está haciendo mucho... O si está lloviendo mucho. O si hay mucha nieve, ahí sí la llevo. Entonces hoy, hoy estaba lloviznando un poquitico. Y ella me escribió. Mamá, porque ella ya sabe que... Ella, mi mamá, me preguntó. Mamá, y yo, hija, no está lloviendo tanto. Vaya con la sombrilla. Entonces le di la sombrilla y se fue tan linda para la escuela. Y ya después, mi rutina de siempre. Me compré también un cafecito nuevo. Estoy súper contenta. Me compré un poco de cosas diferentes. Dios mío. En el Rossman venden tantas cosas que uno vea... Se puede antojar de muchas cosas. Aquí hay una droguería. Aquí a las droguerías les dice a una tienda... Donde uno compra todos los productos de limpieza. Productos de aseo. Y cremitas y así. Cositas de decoración. Velitas. ¿Está esa vaina? Aquí hay conocidos. Hay uno que llama Rossman y otro que llama DM. DM. Y yo fui. A mí me encantan tantas cosas de ella. Yo muero por las cremas para la cara. Me encantan. Y hoy... ¿Saben qué me pasó? Me puse a ver una serie ayer en Netflix. Por eso estoy tan cansada. Creo que llama Mi primera vez, que es colombiana. Con esos... Sí, con unos actores colombianos que a mí me gustan mucho. Pero que me peor el nombre. Con Cecilia Nava y El Esposo. Creo que es así. Y ahí, tan chistoso. Me vino más dos capítulos. Pero uy, eso... Eso me entretuvo. Y yo esta mañana tenía un sueño. Quería seguir durmiendo porque estaba lloviznando un poquito. Con esos días uno se entretiene en la cama. Pero bueno. Ya trabajé. Por eso esta mañana no pude grabar. No pude saludarlos. Porque había un trancón. Desde la escuela de Charlie hasta aquí al trabajo había un trancón terrible. O sea, gracias a Dios llegué puntual. Yo siempre tengo media hora para llegar acá. Porque llevo el niño a las ocho y tengo tiempo acá dentro de las ocho y media. Pero había tanto trancón que yo aquí de verdad llegué a las ocho y media. Dios mío. Yo estaba... Yo no, a mí no puedo llegar tarde. Y yo, ay Dios, pero ese trancón. Y mire que gracias a Dios estoy mejorando mucho conduciendo. Como todo es práctica. Yo antes pues estaba acostumbrada era a conducir donde casi no hay carro, no hay gente. En el campo, sí. Más que todo. O sea, ustedes saben que yo rara vez voy a la ciudad con el carro. O sea, yo no tengo tanta agilidad para conducir cuando hay un tráfico pesado. Y aquí donde yo vivo ahora hay un... Yo vivo al otro lado del río. Entonces la pasada del río son unas curvitas, una carreterita angostica con mucha curva. Hay puente. Y entonces cuando hay mucho tráfico hay muchos semáforos y hay mucho trancón. Y parar en la subida, eso antes para mí, eso era... Eso me daba mucho susto. Porque este carro tiene como... No sé, tiene como un problema. Que él no prende inmediatamente. Él necesita como unos segundos para prender. Pero esos segundos le estorban a los demás, ¿sí? No es que yo quiero prender y ya arranco. No, él se demora un poquito. Entonces si a mí se me llega a pagar el carro en la subida, me ha pasado una vez. Yo, pues sí me tensiono porque incomodo a los demás. Por eso siento que les hago perder un par de segundos de su tiempo. Entonces no me gusta. Pero ya la práctica de que casi siempre es así, que en la subida tengo que frenar y después empezar suavecito, ya lo estoy haciendo súper bien. Y entonces yo espero, creo que a Adriana le daba miedo manejar, en las subidas, quiero que me cuente cómo le va con eso. Porque a mí en la subida yo no estaba acostumbrada. Y cuando uno no está acostumbrado es algo nuevo, hay que aprenderlo. Y entonces así he estado yo practicando y ahora ya en la subida ya me va bien. Me toca parar, paro y después sigo en clocho y acelero. No suelto el clocho, lo tengo ahí en medio puestecito y voy acelerando, acelerando. Y cuando veo que ya, porque como es en subida, pero toca uno irse a 10, a 10 o a 5, o sea, muy despacio. Entonces eso ha sido para mí un entrenamiento maravilloso para mis pies, porque antes nunca había tenido que hacer eso. Entonces ya estoy, ya puedo hacer eso. Eso les quería contar. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Bueno, gracias por la pausa, gracias por escucharme, gracias por sus lindos deseos, por sus lindos mensajes. Ya les voy a mostrar este cielo hermoso que estoy viendo. Mira que hoy cuando yo me levanté, yo me levanté así con ese cielo así gris, así lloviznando y yo, ay, bendito Dios. Yo empiezo a orar, Dios mío, te pongo este día en tus manos, esta nueva semana, Señor, bendícenos, protégenos de todo mal y peligro, danos buena energía, danos salud, danos una actitud positiva, Dios mío, que todo nos salga bien. Y yo empiezo a orar, a orar y así a entretener mi mente y voy trabajando, aquí trabajando, y cuando veo que, ay, el cielo empieza a despejarse, yo, ay, gracias, Dios, porque eso me alegra muchísimo. Porque cuando estoy tan cansada, ay, quedarme quietica mirando el cielo así bello, eso me reconforta, me alegra muchísimo. Bueno, yo como ya estoy tan contenta con mis nuevas cremas, ahora sí voy para la casa. Saluditos, me voy a recostar un rato. Y este fue el cielo bello que nos acompañó el día de hoy. Sí había nubecitas grises, pero aún así se alcanza a ver ese azul bello. Gracias a Dios, ya empezamos semana, estoy con buena energía. Descansé un rato, recogí el niño y después preparé la comida. Y el día de hoy voy a carnita molida. Y hoy el menú es con habichuela, papa y zanahoria. Le agregué esto y lo dejé que sazonara bien, que cocinara bien y quedó bien rico. Y disfrutando la cocina, me encanta cocinar. Después llegó la Emily con mucha hambre. Si Dios quiere, me va a dar un abocado bien bonito. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay, gracias a Dios! Pensé que estaba dañadito. ¿Qué es así? ¡Uy, me gusta! Esto fue lo que Emily se preparó. Bueno, a nosotros a comer, a descansar y a prepararnos para mañana madrugar. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!